¡Hola, te jenadora! ¡Buenos víctimas y buenos jóvenes! ¡Hola, te jenadora! ¡Buenos víctimas y buenos jóvenes! ¡La purísima, fragantísima y más sabia, telepatísima! ¡La purísima, fragantísima y más sabia, telepatísima! ¡Hola, te jenadora! ¡Buenos víctimas y buenos jóvenes! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! desde el trono de la gran hermandad del amor la gran hermandad del barco blanco cátara bogomila y perbore atlante madre divina alma mater dei et humani dama hermosa bendice esta mesa bendice nuestros corazones bendice nuestro adorado y querido padre juan y a toda la humanidad de la tierra bendice bendice mi cumcem batrom, svetlom, radošču, snagom, viečnošču tatice naš nebeski, ahura Mazda, otca Ivana naša srca prisutna i trpe zu našo, blagoslovni, blagoslovni madri desde el trono de san salvador verdadero padres y madres cátaros inmortales espíritu ovni bueno bendice bendice la medicina madri 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 Desde el trono de Daena, conciencia omnibuena, la luz, la multiplicación de caballeros del amor fino y mujeres mirróforas virginales, estos alimentos, bendice. Bendice, bendición del Altísimo, a Juramasa, bendición del Altísimo, a Juramasa, bendición del Altísimo, a Juramasa, a mí, María. Sí, hijo, la luz del amor lo crea. Padre, amado, tan destino, prezo, padre, amado, conciencia omnibuena. Y ahora yo escribía esto, pequeña. Qué bueno tener la deuda con la Reina Celestial y Padre Juan, y no con el Banco Espíritu. Que la alegría que se está en su regalo celestial, todos unidos en un solo fraternal. La concepción inmaculada, nuestra Madre adorada, que nos unes, nuestros cielos, que nos unes, nuestros cielos, que nos unenar. ¡Qué alegría que se está en su regalo celestial, todos unidos en un solo fraternal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!